Hoy se cumplen 5 años del ERE de Telemadrid, 860 personas fueron despedidas a la calle de una manera totalmente injusta y totalmente innecesaria. 5 años después, gracias a la lucha de todos los trabajadores, hemos conseguido que la situación se está revirtiendo, hay 150 personas despedidas que ya están trabajando y vamos a seguir luchando por el servicio público de la radiotelevisión de todos los madrileños y por la reincorporación de los compañeros despedidos. Esto ha sido fruto de la lucha y fruto del trabajo, fruto del rigor de nuestro trabajo que ha demostrado que potenciando el servicio público, saliendo a la calle y haciendo una información plural, veraz, independiente, se consigue acercar a la ciudadanía, se consigue crecer en crédito y se consigue crecer en prestigio de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid. Os dejo compañeros y compañeras con...